Música Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a conocer sobre las inversiones que está desarrollando Deli Pollo, la empresa procesadora de la marca Tip Top y sus cadenas de restaurante y de otros productos alimenticios derivados del pollo. Nos acompaña Bismarck Alemán, gerente general de Deli Pollo. Buenas noches Bismarck. Buenas noches, muchas gracias Carlos Fernando por la invitación. Ustedes anunciaron este año una inversión de más de 6 millones de dólares. ¿Cuántos restaurantes Tip Top tiene Deli Pollo y cuál es el objetivo principal de esas inversiones? Bueno, actualmente tenemos 43 restaurantes Tip Top, tenemos 65 restaurantes Guapoyón y 3 lomos Lomito Lomillo. El objetivo que tenemos de realizar estas inversiones actualmente es poder mantener ese crecimiento sostenido poder garantizarlo para los próximos 5 o 10 años. Y en esta primera etapa, este año estamos cerrando con 6 millones de dólares. El próximo año estamos invirtiendo 4 millones de dólares más con el objeto de seguir creciendo tanto en la parte de soporte para esos restaurantes como también creciendo en puntos de venta. ¿Pero cuánto se enfoca en logística o en esos centros, digamos, de abastecimiento de los restaurantes y cuánto propiamente en establecimiento? En la parte de bodegas y la parte del centro de distribución estamos haciendo una inversión física de 4 millones 200 mil dólares y estamos además de eso haciendo una inversión en equipos estimada de unos 500 mil dólares. Lo demás está en puntos de venta. Este año estamos abriendo dos restaurantes Tip Top a finales del año más todavía que estamos en proceso. Tenemos 5 guapoyones, los 3 lomos, lomitos, lomillos que ya hicimos y también ya realizamos otros 2 Tip Top que abrimos a inicio de año. Me vas a explicar más adelante el proyecto de guapoyón y ese lomo, lomitos, lomillos, pero enfoquémonos en Tip Top. Esta es una marca que está a punto de cumplir 60 años. Es una de las marcas emblemáticas de la industria y el comercio nacional, como La Colonia, como La Cervecería, como Flor de Caña, como El Esquimo y otras. ¿Con quién compite Tip Top? Bueno, efectivamente es una marca que tiene un excelente posicionamiento en el mercado. Ya va a cumplir, tenemos 58 años en este momento. La competencia, hay competencia directa que son los que venden pollo, pero también tenemos otros que son los sustitutos, que están las hamburguesas, las pizzas, todo lo que tiene que ver en la industria de comida. Estos son nuestros competidores. Y en cuanto a los competidores directos, por ejemplo, uno va al Salvador y el mercado salvadoreño está dominado por Pollo Campero, que uno lo asocia como una marca guatemalteca, una gran industria, que tiene alguna presencia en Nicaragua, pero que realmente no le está disputando una parte importante del mercado a Pollo Tip Top. ¿Cuál es la clave del enraizamiento de esta marca? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la tradición nicaragüense, el sabor que tiene nuestro producto, que efectivamente es el sabor que disfrutamos todos los nicaragüenses. Cuando nosotros comemos Tip Top inmediatamente degustamos un producto 100% nicaragüense, es un sabor único, original, que solo lo encontramos en restaurantes Tip Top. Y el nicaragüense lo sabe. Aquí han venido varios restaurantes, diferentes marcas, no han podido posicionarse en el mercado como estamos nosotros y por eso seguimos siendo líderes en el mercado. La competencia de productos, llamémosle sustitutivo. Cuando alguien dice, bueno, voy a destinar parte de mi consumo, una familia, el fin de semana, o un joven, ya sea Tip Top, pero también tienen en mente otro tipo de producto. Como mencionaste, hamburguesas, pizza, otro tipo de comidas. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para posicionarse frente a esas otras alternativas? Bueno, efectivamente nosotros tenemos un menú bien amplio. También ofrecemos en este caso hamburguesas, tenemos sándwiches, tenemos el pollo, tenemos productos light. Y esto ha permitido que nuestros clientes encuentren en nuestros restaurantes más que solo el pollo frito. También tenemos esos otros productos y tienen las alternativas en un solo lugar. Y eso la gente lo valora, sabe que todo está trabajado y enfocado hacia el cliente con la calidad que se ha caracterizado durante todos estos años. Con más de 40 establecimientos, ustedes son una especie de termómetro de la demanda. ¿Cómo ha sido este año 2006? ¿Cómo proyectan el 2017? Efectivamente este año nosotros vamos creciendo en relación al año anterior. Hubo una pequeña desaceleración a partir de octubre del año pasado. Pero efectivamente sí estamos por encima de los crecimientos que tuvimos el año anterior. Creemos que hay que hacer un esfuerzo en puntos de venta para continuar este crecimiento, seguir mejorando, volvernos cada vez más eficientes para tener mejores resultados. Ahora, ¿apuesta Tip Top a expandirse a Centroamérica? ¿Han contemplado establecer sistemas de franquicias para operar en otros países de la región? Claro que sí, Carlos. Es una tarea pendiente que tenemos, que es el crecer en la región. Incluso hemos estado en todo ese proceso de registro de las marcas, no solamente en Centroamérica, sino también en América del Norte y América del Sur. Va a llegar el momento que vamos a tener que hacer ese esfuerzo de manera sostenida para que la marca Tip Top la encontremos en la región. Te decía, por ejemplo, que cuando uno se monta un avión de avianca, los salvadoreños, los guatemaltecos, van llevándole a sus familiares en el exterior ese tipo de productos, mucha gente los define como productos nostálgicos. Supongo yo que las comunidades nicaragüenses en diferentes puntos de Estados Unidos, en Costa Rica y en otros países, pues tienen también alguna referencia hasta, digamos, cultural, gastronómica con este tipo de productos. Efectivamente. Nosotros ya nos está sucediendo. Nosotros incluso estamos trabajando en empaques especiales para que pueda llevar la gente el pollo en el avión, porque obviamente el olor también es fuerte, ¿verdad?, cuando estás en un ambiente como un avión. Entonces estamos trabajando en eso para que la gente que viaja también lleve Tip Top, pero tenemos una demanda de la gente que está afuera de Nicaragua para que estemos presentes en algunas comunidades, tanto en California como en Miami, como lo tenemos también en Costa Rica. Entonces estamos trabajando también en la búsqueda, ¿verdad?, de franquiciados para franquiciar nuestra marca o asociarnos con empresas afuera, perdón, con empresarios afuera que permitan tener ese crecimiento sostenido y seguro. ¿Cómo funciona la red de establecimientos que ustedes dirigen en Nicaragua? Esos más de 40 puntos son restaurantes propiedad de Tip Top controlados completamente por ustedes o hay un sistema de franquicias. Actualmente de los 42 restaurantes tenemos 12 restaurantes que están franquiciados. Estos están más enfocados en las regiones. Managua lo manejamos de manera directa y en algunas regiones prácticamente nosotros sí nos encargamos de la distribución en todito el territorio, ¿verdad? Nosotros le proveemos a la franquicia y a nuestros restaurantes. Tenemos toda una cadena de logística que nos permite mantener el estándar de nuestros productos y de la calidad que a nosotros nos da grandes beneficios. Guapoyón es una marca que uno empezó a ver hace algunos años en muchos municipios y pareciera que está floreciendo por muchas partes. ¿Eso es una estrategia de ustedes frente a otros tipos de competidores? ¿Qué es lo que Tip Top ha querido llenar con ese producto, con ese servicio? Bueno, de Lipoyo observamos que en el mercado había un segmento que no estaba siendo atendido, que estaban entrando algunas nuevas marcas. A ese segmento nosotros decidimos sacar nuestra marca con la calidad que nos caracteriza y ha tenido una excelente aceptación. El día de hoy tenemos 63 locales, te mencionaba. Estamos prácticamente en todo el territorio nacional. Prácticamente solo nos falta la costa para estar presente. Y continuamos creciendo. En Managua, estamos en Matagalpa, en El Rama, en La Guinea, en Río Blanco, en Matihuah. Y esta, efectivamente, ha tenido una excelente aceptación. ¿Y cuál es la línea divisoria para que un consumidor tradicional de Tip Top no vaya a consumir la otra marca que también es propiedad de la misma empresa? Es decir, ¿no puede producirse un sistema de trabase, de competencia interna? ¿O más bien los consumidores de Guapoyón llegarán a convertirse en consumidores de Tip Top? Bueno, esto depende, hay una estructura de precios asociada a cada una de las marcas. Esto va a depender mucho del poder adquisitivo de las personas y de las condiciones en las cuales uno quiera consumir. Efectivamente, si vas a un Tip Top, tenés aire acondicionado, tenés áreas de juego, tenés televisores, tenés una atención totalmente diferente. El otro es un producto para llevar y, obviamente, no tienes las mismas condiciones de un Tip Top. La parte de costo es diferente y por eso es que los precios también son diferenciados. La calidad es buena, no es el mismo producto, pero sí la calidad también de Guapoyón es muy buena y ha tenido una aceptación y ese crecimiento lo hemos tenido en un periodo de dos años y medio. Lomo, lomito y lomillo, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué tipo de producto es ese? Lomo, lomito y lomillo, tenemos carne, ¿verdad? Tenemos carne que hacemos a la plancha, es una carne que tenemos carne de red, tenemos pollo y tenemos cerdo y, además, tenemos tajada, ¿verdad? Entonces, al final, lo que... O sea, eso es una especie de operación de fritanga. Efectivamente, pero sí sin ahumarte, estando cómodo, teniendo una higiene garantizada y, obviamente, es a la plancha, no es un producto que está al fuego, etcétera. Pero ha tenido una excelente aceptación. Tenemos tres locales y actualmente estamos metiendo ya el servicio a domicilio y hemos tenido una muy bonita aceptación del mercado. Esto nos permite a nosotros que estar prohibiéndole a nuestros clientes los diferentes productos que demandan. O sea, si las personas quieren comer carne, pues van a tener la alternativa con nosotros. Si quieren comer pollo frito, van a estar con nosotros. Si quieren hamburguesa, si quieren sándwich, dependiendo de la marca y el poder adquisitivo, así lo vamos a tener. Y ahora con hamburguesa, con la nueva marca que traemos el próximo año que estaremos abriendo. ¿Eso es una marca de hamburguesa de pollo o de carne? La marca es una marca de hamburguesa, se llama Car Junior. Es una marca estadounidense. Actualmente es considerada la mejor hamburguesa del mundo y nosotros somos franquiciados de esa marca y estaremos iniciando operaciones. ¿Pero eso va a operar de manera separada a un restaurante tip-top? Totalmente diferente. Es un restaurante con el tamaño similar a los restaurantes tip-top. ¿Y eso es parte del paquete de inversiones de este año, del próximo año? Es parte de las inversiones que estamos haciendo para el próximo año. Ahorita estamos todos en el proceso de plano y vamos a iniciar la construcción que debe concluir en el siguiente periodo. ¿Cuántos establecimientos están apostando a...? Inicialmente vamos a tener dos. Vamos a estar en los principales centros comerciales y dependiendo de las oportunidades que hay en el mercado, consideramos crecer más en Managua y después a la Riga. Tip-top es una empresa de capital nacional. ¿Se ha expandido a atraer o asociarse con otro tipo de inversionistas? ¿Hacia dónde apunta? Actualmente es 100% nicaragüense. El esfuerzo lo están haciendo los inversionistas, la misma familia que lo ha hecho desde el año 58. La familia Rosales. La familia Rosales. Y en este caso ya ahora también participan sus cuñados, los señores Harding, los señores Vélez, etc. que participan en la Junta Directiva y ellos son los que están orientando hacia dónde también vamos como organización. O sea que estamos hablando de una de las industrias y de los comercios con mayor enraizamiento nacional, con conocimiento del mercado y con mucho expertise en cuanto a poder renovar estrategias. O sea, porque lo que Tip-top era hace 20 años o hace 30 años es muy diferente de lo que es ahora. Efectivamente, nos vamos adaptando a los tiempos, vamos tratando de anticiparnos. Actualmente estamos todo en un proceso de cambio de imagen de toditos en los restaurantes, hemos cambiado toda la parte de los flujos internos, estamos haciendo un esfuerzo en utilizar tecnología siempre de punta y esto nos permite poder competir con cualquier cadena internacional. Están invirtiendo 6 millones de dólares este año, 4 millones el próximo año. Así es, en ese proceso estamos actualmente. Es una inversión fuerte. Es una inversión fuerte. Esto está basado en el crecimiento económico que ha venido teniendo la economía, de 4,5% a 5%. Todos los organismos están proyectando ese mismo crecimiento para el próximo año. Igual, nosotros hemos hecho inversiones durante estos años. El crecimiento de ustedes, perdón, es paralelo a lo que se estima el crecimiento de la economía nacional o es mayor? Va en dependencia, ¿verdad? A veces estamos al nivel del crecimiento económico y a veces hemos estado al doble del crecimiento de la economía. Entonces, ahorita estamos prácticamente creciendo en el nivel que va creciendo la economía nacional. Gracias, Bismarck. Estaremos pendientes de esos nuevos productos que van a lanzar el próximo año. Con todo el gusto, los invitamos, los vamos a invitar a las inauguraciones para que podamos compartirlo.